Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo del lugar del mundo en el que estés Soy Nieves Marqués y bienvenido a The Nieves Marqués Show Hoy vamos a emprender un camino un camino en el que vamos a hablar de ciertos aspectos de la peluquería Os voy a comentar un proyecto que tengo el proyecto es dedicado a la gente que quiere empezar en el mundo del estilismo en el mundo de la peluquería y es un proyecto que voy a llamar de aprendiz a estilista en seis meses ¿Qué quiere decir este título? ¿Que en seis meses se puede llegar a ser estilista con gran experiencia? Sí y no Desde luego se necesita muchos años para coger las destrezas necesarias para realizar esta profesión pero sí que es verdad que conociendo distintos métodos de enseñanza distintos métodos de aprendizaje en el campo de la peluquería y el estilismo me he dado cuenta que está enfocado para que las destrezas se adquieran en un periodo muy largo de tiempo Yo soy la prueba viviente de que esto no tiene por qué ser así porque aunque bien es cierto que llevaba prácticamente, llevo prácticamente desde los quince años poniendo extensiones yo no empecé a realizar tareas de peluquería como cortes de cabello, mechas, etc. hasta los veintiséis años hasta los veintiséis años que hice un curso muy intensivo, muy bueno en el que me enseñaron muchas cosas y luego yo por mis propios medios pues perfeccioné todas las técnicas que me enseñaron Estoy convencida de que en seis meses se pueden adquirir muchas destrezas muchas destrezas y mucha experiencia para afrontar los trabajos cotidianos que aparecen en los salones de peluquería Eso sí, cuando me refiero a seis meses, me refiero a seis meses no me refiero a una hora al día durante seis meses Yo mientras estudiaba, si no recuerdo mal, creo que nos daban clase durante cuatro horas al día pero luego yo en casa practicaba como unas tres o cuatro horas más Durante esa época fundí, por así decirlo, muchísimas cabezas de prácticas, muñecas de prácticas haciéndoles cortes, haciéndoles color, haciéndoles un montón de cosas que si no hubiese hecho, probablemente mi aprendizaje se hubiese extendido hacia el año y medio o los dos años o incluso más Si me estás viendo y has hecho estudios de peluquería o si quieres hacerlos porque conoces a alguien que los haya hecho pues la media de aprendizaje son unos dos, de dos a tres años para aprender las destrezas de la peluquería Yo sinceramente pienso que es mucho tiempo, que se puede hacer en seis meses como os digo y en este primer capítulo, por así llamarlo, vamos a hablar de los tipos de tijeras que hay Así que acompáñame y te voy a hablar un poco de los tipos de tijeras que hay Si conoces este campo, sabrás que hay varios tipos de tijera y si no conoces el campo de la peluquería y te interesa este vídeo vas a ver cómo, dependiendo del tipo de tijera que se utilice, se puede conseguir un efecto u otro No voy a hablar de todos los tipos de tijera, voy a hablar de las tijeras que yo personalmente utilizo Hay muchísimas más y cada día sacan tijeras nuevas al mercado pero yo os voy a hablar de las tijeras que yo utilizo y de los efectos que se consiguen con ese tipo de tijeras Así que, empezamos Bueno, os enseño las tijeras con las que yo personalmente trabajo Podéis pensar que, podéis pensar que vendo tijeras pero no es verdad Estas son todas las tijeras que utilizo Sí que es verdad que estas tres son muy parecidas porque tengo tres, porque me encantan, porque me encantan, son preciosas y es como quien tiene varios pares de zapatos, ¿no? Todos sirven para lo mismo pero nos gusta utilizar diferentes tipos de zapatos porque no os apetece Estas tres son iguales El efecto que dan al cabello es igual Un día utilizo estas, otro día utilizo estas Estas me gustan mucho porque impresionan mucho a las clientas Y estas son tijeras que son una mezcla entre filo navaja y microdentadas ¿Qué significa eso? Son unas tijeras que deslizan muy bien en el cabello pero que nos permiten cortar porciones grandes de cabello Son una mezcla entre microdentadas y filo navaja Si pasamos el dedo, con cuidado, vemos que es una superficie uniforme Pero nos permite coger bastante cantidad de cabello Estas son las tijeras que sirven prácticamente para cualquier corte de pelo Sirven para cualquier corte de pelo Si yo estoy en una situación en la que no tengo mis otras tijeras Con estas tijeras, con estas, con estas o con estas Yo puedo hacer cualquier tipo de corte y dar cualquier efecto al cabello Con estas Tenemos estas, que las veis de color están hechas polvo Pero son unas tijeras que son estupendas Se va perdiendo el esmalte, antes eran negras completamente Estas son tijeras microdentadas Microdentadas ¿Qué significa? Que si pasamos el dedo Notamos que hay rugosidad Tenemos rugosidad Si pasamos el dedo, sentimos rugosidad Estas son tijeras microdentadas Estas son el tipo de tijeras que se utilizan en esos cortes tan chulos Que aparece el peluquero o la peluquera Que coge todo el mazo de pelo y hace así Y corta una melena con un solo tijeretazo Se tienen que hacer con tijeras microdentadas Que nos permitan coger grandes porciones de cabello Son trabajos, se pueden hacer trabajos muy espectaculares Se pueden hacer cortes de cabello en melenas largas En tres minutos, en dos minutos Le pegamos dos tijeretazos, movemos el pelo y el corte está hecho Con tijeras microdentadas Estas son unas tijeras de muy buena calidad Están muy hechas polvo, llevo años con ellas Pero siempre me responden Con estas, que trabajos puedo hacer los que os he dicho Si necesito desfilar melenas Si necesito dar un efecto de navaja a un corte Si necesito desfilar flequillos Estas tijeras no me sirven ¿Por qué? Porque cuando yo cogiese el cabello Daría como pequeños golpecitos No me permite deslizar Y si deslizo, doy tirones Con lo cual, quebraría la cutícula del cabello de mi clienta Con lo cual, estas son para cortes Para cortes de grandes cantidades O de pequeñas porciones Pero para cortar Se puede puntear con ellas Se puede cortar recto Pero nunca deslizar Es una tijera Que ya os digo, en dos minutos se puede hacer un corte de cabello con estas tijeras Porque al ser microdentadas Cogen grandes porciones de cabello Estas y estas están fabricadas para ser utilizadas en conjunto Estas son tijeras de pulir Tijeras de pulir o tijeras de entresacar Porque tienen dientes Tienen dientes Y estas están ideadas para hacer cortes espectaculares ¿Vale? Cortes espectaculares juntos Estos se cortan, se utilizan juntas ¿Cómo se corta? Pues aquí está el pelo Primero La donde saca, no al revés Y luego la que corta De tal forma que con cada tijeretazo Si el pelo está aquí abajo Con cada tijeretazo Pulo las puntas Y corto Si lo hiciésemos así Estaríamos cometiendo un error Porque esta no nos haría nada Esta de aquí No nos haría nada Porque si ya hemos cortado el pelo aquí Aquí ya no hay pelo que pulir Entonces se utiliza siempre La de pulir abajo Esto hace unos cortes muy buenos Muy rápidos Muy espectaculares Que en muchos casos Los clientes Las clientas Van a la peluquería A ver un pseudo espectáculo Ver como el peluquero O la peluquera le corta el pelo Cuando utilizamos dos tijeras para cortar el pelo Nuestra clienta Nuestro cliente Sale con una sensación De que ha visto algo espectacular Que no ve todos los tijeras Aparte de que el efecto es muy bueno Queso nuestro 2050 Para ser un Gonzalo La célula Tijeras Finalmente Escribamos Queremos The Voy Nas ¡Gracias!